Yo era bello de pequeño A los 13 años comencé a transformarme bruscamente A los 14 ya no tenía el cutis fresco Mis ojos habían perdido su brillo Mi nariz había engrosado Me había vuelto tan feo como los otros Cuando era joven detestaba a los viejos Nunca pensé en llegar a una academia en la que predominan los viejos Ahora estoy incluido en esta ilustre nómina esclerosada y devastada por el tiempo Él es didáctico, ideológico Él no es primitivo Él es primario Él no es sencillo Él es simplista El hombre que ha creado es aburrido No tiene sino dos dimensiones Las de la superficie Le falta la dimensión en profundidad La dimensión metafísica Ese hombre es enfermo Es falso porque está alienado Enajenado No hay teatro sin secreto No hay arte sin metafísica No hay teatro social sin un subfondo extra social Por eso hay que rectificarla Hacer restauraciones después de las revoluciones Ustedes me perdonan Nunca pensé en ser viejo Y mucho menos en ser académico Recuerdo a un viejo calvo De barba blanca Lo que se llama un lindo viejo Sabe que lo que come le da la vida Un bocado dos horas de vida Otro bocado dos horas más de vida Al final de la comida tiene la seguridad de haber ganado una semana más de vida Pero es sobre todo su mirada La insoportable Comprendo muy bien Que es a mí mismo A quien detesto en él Porque al igual que él Me aferro a la vida Tengo un collar de barro Mis senos se reblandecen Mi pelvis está fofa Hay agua en mis intersticios Me hundo en el fango Mi verdadero nombre es Elisa En mi vientre hay estanques, pantanos Tengo una casa de arcilla En ella hay moscas, cucarachas, cochinillas, sapos Se ama bajo las mantas empapadas Allí se hincha uno de felicidad Mi boca gotea Mis cabellos gotean Todo gotea Las estrellas manan Gotean Regodean Todo va a la disolución No está de acuerdo conmigo su eminencia Lord Cantillur 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 Soy otro rey que muere. Todos los hombres mueren en la soledad. Todos los valores se degradan en el desprecio. Eso es lo que me dice Shakespeare. La celda de Ricardo II es la de todas las soledades. En mi mente siguió viva la última frase, si la muerte no puede ser interpretada. ¿Para qué sirve entonces la literatura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!